¿Cómo se siente su salud? ¿Siente que ha mejorado? Gracias. Muy bien. Me siento feliz, tranquilo y con una excelencia atención médica. Estoy agradecido porque estuve muy grave, muy grave de salud. Casi pierdo la vida, pero gracias a ustedes, a la paciencia que tuvieron con cada uno de nosotros, estamos vivos por la gracia de Dios. Gracias por su paciencia. Dios les bendiga a todos. Doy gracias a Dios porque me atendieron bien en este lugar. Estuve bastante enfermo. Ahora estoy mejor. Me siento agradecido con Dios, con todos ustedes que me apoyaron. Y sí, me siento súper mejor. Gracias a Dios. Yo doy gracias al Padre Eterno, al Espíritu Santo y a la Santísima Madre por darnos esta oportunidad y agradecerle al cuerpo médico que nos atendieron excelente. ¿Cómo no? Está bien. Excelente, bien atendido. Yo sí, me siento bien. ¿Te recuperaba, eh? Bastante recuperaba. ¿Cómo van a parecer el espacio aquí? Bien, bien. Buenas comidas. Buenas canciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!